...trabajando para limpiar los tragantes de la capital. Durante cada temporada de lluvias, la acumulación de basura se convierte en un problema en el que se invierten millones de dólares para enfrentarlo. ...de los 150 hombres y mujeres que están trabajando en los más de 15 mil tragantes de San Salvador. Y es que en la capital la falta de conciencia de las personas se convierte en una problemática que se traduce en calles inundadas. Las primeras lluvias dejaron evidencia de eso. Toneladas de basura salen de los 72 kilómetros cuadrados de San Salvador y representa un costo millonario. Invertimos al año 22 millones de dólares. Lastimosamente, los ciudadanos, es botar la basura donde sea. Entonces, la principal limitante es la cultura. La otra limitante que tenemos ahorita en el tema de la entrada del invierno o en esta lluvia temprana es el tema de tragantes. Está decir que desde el año 1996 el tema de tuberías en San Salvador está colapsado. Nosotros pretendemos lograr recopilar aproximadamente unos 150 toneladas en los tres meses. Específicamente de los desechos que propiamente se sacan de lo que son cada uno de los alcantaríes y de los pozos. Trabajar de la mano con otras instancias es clave para atender la situación, como la que se presenta en la calle Modelo, donde los tragantes rebalsan con cada lluvia, mientras que en la avenida 29 de agosto los habitantes se quejan por problemas que, según ellos, fueron ocasionados por obras públicas. Ya tiene mucho tiempo esto, desde que el MOV arregló este bollo, han dejado sellado y se habla y nadie viene a hacer nada. Limpiamos la ciudad. Sí sigue siendo sucia porque necesitamos el acompañamiento de instituciones y el acompañamiento de los ciudadanos. Día con día nosotros retiramos de la ciudad 650 toneladas de residuos sólidos. Para cambiar el sistema de drenaje se necesitan al menos 600 millones de dólares, pero para la siguiente administración el reto será grande y es que lograr que las personas depositen la basura en su lugar parece una tarea imposible. Con imágenes de Ricardo Tobar, Inmar Batres, Noticiero Hechos.